El diseño de vestuario de la versión cinematográfica de Alicia en el País de las Maravillas se convirtió en la inspiración principal del diseñador vallenato José Cuello para deslumbrar con piezas únicas en el Barranquilla Fashion Week desarrollado el pasado fin de semana. La gente está hablando muy bien del tema, la gente aceptó la colección, aceptó la propuesta y gracias a Dios quedó como un buen clima en Barranquilla. Los diseños elaborados en diferentes texturas que se funden en colores como el beige, negro, amarillo, verde, naranja, entre otros, predominaron en la colección Alice que busca vestir a mujeres de buen gusto. Estamos manejando la paleta de colores y los cortes del 2016 que se van a utilizar para la primera temporada o el primer trimestre del año que es verano y primavera, entonces manejamos todo ese tipo de tendencias actuales. Entre tanto, el calzado que acompaña a las mujeres en el País de las Maravillas está elaborado con los mejores materiales y en los colores que caracterizan esta colección, al igual que los accesorios hechos por María Bolivia que complementan las creaciones al fusionarse con piezas como pantalones, crotos, faldas tipo cancán y tocados.